La noticia de que Lewis Hamilton llegará a Ferrari a partir de 2025 sigue generando mucho ruido y fue justamente Carlos Sainz, quien todavía sigue siendo piloto de la escudería italiana, el que dio de que hablar con el peculiar y hasta ácido consejo que le dio al británico. Durante la presentación de su marca de kart CS55 Racing Kart, de la mano de Odd Kart Group, el español fue cuestionado sobre qué consejo le daría al siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo, a lo que contestó con mucho humor, que pruebe mi kart. Sé lo que valgo, estoy tranquilo. En entrevista con Sky Sports, Carlos Sainz compartió su sentir tras confirmarse que dejará la escudería con la que empezó a correr desde la temporada 2021 y con la cual se declaró comprometido para este 2024. Soy consciente de lo que valgo como piloto y por esta razón cuando miro al futuro estoy muy tranquilo. Seguramente, llegarán cosas buenas, pero, por ahora, mi objetivo es dar el máximo con Ferrari. En mi carrera, siempre he dado pasos adelante, mejorando cada año un poco. Esa siempre ha sido y siempre será mi filosofía. Y así será también este año. En 2024, cumpliré 30 años y me siento más joven y más motivado que nunca, agregó.